Hola, ¿qué te has puesto una bufanda? Hola, ¿qué te has puesto una bufanda? Andas con frío Andas con frío Andas con frío Ya sé, ya sé Sé cómo hacerme millonario Si donan, le pego una cachetada a Gerardo Negocio, negocio redondo El siguiente que dones le pego una cachetada a Gerardo, corta Pero qué linda bufanda te has puesto Pero qué linda bufanda te has puesto No me sale, no me sale ¿Te has puesto una bufanda? ¿Te has puesto una bufanda? Andas con frío Andas con frío ¿Cómo me sale? Andas con frío Para el orto Me gusta su honestidad Andas con frío A ver qué piña de mi Mickey Mouse Amigo, estoy agotada Amigo, estoy agotada Trabajar para vivir apesta Solo quiero descansar Amigo, ¿qué? No quiero trabajar más para vivir y vivir Ah, Oscar Nos robaste la vieja, Oscar Vaya, ¿qué les parece? Está rebotando otra vez Está rebotando otra vez Necesitamos una mouse que herramienta para Necesitamos una mouse que herramienta para La concha de tu madre Hijo de puta La puta No Pobre Gerardo Pobre Gerardo El baile del troleo Ok No estoy borracho Dame las llaves del triciclo ¿Ves? Esto es malardo Malardo Y acá le pusieron Malardo Así que ¿Qué es esto? ¿Una tarjetita de cumpleaños? ¿Qué sucede cuando te metes un mango al ano? Esto es verdad Mentira Esto es mentira Cuando te comes un mango al día ¿Y por qué está puesta así la miniatura? Tipo la miniatura no deja No sé, media rara la miniatura, ¿no? ¿Por qué esta miniatura del chabón del 4 con un mango en el culo? Happy Sad The Preset Suicidal Top 7 Thank you No Es buenardo esto Buenardo esta canción Buenardo esta canción No Lol, mi vecino esta en modo creativo No 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 Ah Me asulté Jejeje Ahí SEMOR Yo fui a denom 5 6 10 모델 representado ¡Sosé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡RONANDIÑO! ¡Sosé! Ewe, ese video es re viejo igual, el de la patada. ¡Toma! ¡Para que dejes de llorar a huevonao! ¡Gracias! ¡Buenardo! ¿Alguien sabe cómo me llaman las canciones? Esa de... ¡No, esto no era! ¡Está tan saturado el volumen del game más gracioso! ¡Parece que está muerto! Esto me está dejando mal ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¡Buenardo por tu casa y te das el dedo meñique contra la mesa! ¡Me da mucha gracia! ¡Me da mucha gracia el... el... ¡Ah, no, no! ¡Soy un auto! ¡Soy un auto! ¡No! ¡Cocu! ¡Dejen de robar memes! ¡Ah, esto lo tengo que bañar! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡No te lo puedo creer! ¡No puede ser tan genio! Está en un supermercado Y ese... ese micrófono es en el que hablan los chabones ¡Hola! Eh, sí, hay un niño extraviado en el pasillo 3 Y el chabón se tiene un pedo ¡Buenardo! Che, alguien tiene que hacer uno de estos Pero con el Gerardo, boludo Gente, están entrando japoneses a la sala Están entrando japoneses a la sala Nos hackean los japoneses ¡Invasión, japonés! ¡Mirá! ¿Quiénes son ellos, hijo de puta? ¿Por qué entran? BTS, nos invade ¡Nos invade BTS, gente! BTS ¡Gracias por ver el video!